¡Suscríbete al canal! El Aparda Hotel Alcudia Garden se encuentra a tan solo 100 metros del paseo marítimo del puerto o de la playa de Alcudia, que por supuesto tiene punto accesible de baño. Así que en dos pasos, o mejor dicho, en un par de giros de ruedas, ya tienes el mar a la vista. Su ubicación es un plus total, porque también tienes todo a mano, tiendas, cafeterías y lugares para dar un buen paseo sin preocuparte de las cuestas. Acabamos de cenar aquí, en la cabaña. ¡Una maravilla! Además, las instalaciones están muy bien adaptadas, desde la entrada, con accesos muy amplios, hasta los servicios generales. Con baños adaptados en la planta baja, un buffet libre, amplio, generoso, de gran calidad gastronómica y donde el mayor impedimento es la cantidad de gente que se mueve con platos hacia un sitio y hacia otro. Vamos a desayunar, que rugen las tripas. Rugen mucho. Pero mirad, da gustito, ¿eh? Desayunar aquí. Mirad que bien. Y con toques de innovación muy interesantes, como los camareros robóticos. O detalles de buen anfitrión, pensando en la salud de sus clientes, por escaleras y por ascensor también. Hemos descubierto que hay en esta máquina, en la escalera, que se pueden rellenar las aguas. La habitación adaptada ha sido diseñada para ofrecer un espacio amplio y cómodo, permitiendo moverse con facilidad, ya sea en silla de ruedas o con movilidad reducida. ¡Guau! El baño sí que tiene algunos detalles que deben mejorar, como el lavabo y el espejo, que están demasiado altos. La barra de ducha, que está mal colocada. La jabonera de la ducha. Y las toallas de baño demasiado elevadas. Aún con estos ajustes pendientes, sigue siendo un espacio cómodo y confortable. ¡Qué maravilla! Hablamos con el personal, que es muy amable. Les contamos el problema que teníamos en la habitación. Y nos dieron unos dispensadores para colocarlos donde nos viniera bien. Y las toallas las dejaban más bajas para nuestra comodidad. Así que, por nuestra parte, todo perfecto. Además, el Alcudia Garden es un hotel coquetón y súper acogedor. La decoración tiene un toque fresco y mediterráneo. Ideal para desconectar y disfrutar. Áreas comunes, como el jardín, es accesible. No es una piscina que esté adaptada, pero es chula. ¡Para verla! Además, y muy importante, tiene un equipo amable y dispuesto a echar una mano en lo que necesites. Como ya te conté en otro video, llegamos a Alcudia con nuestro coche en un ferry de Balearia. Así que, este hotel se convirtió en una base accesible para disfrutar de todo lo que la isla tiene para ofrecer. Y es mucho. Así que ya sabes, si buscas unas vacaciones accesibles en Mallorca, con playa, buena ubicación y todas las comodidades, el apartahotel Alcudia Garden, con sus luces y sus sombras, es una gran opción. Déjame en los comentarios tus dudas y tus preguntas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más destinos accesibles y divertidos. ¡Hasta la próxima aventura! Soy Miguel Nonay y esto es Viajeros sin Límite. Gran Cascada Guau Es que si no dice guau no es... no es él.